Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC, Dios los guarde en este día. Les venía comentando esta mañana que los pagos de ingresos solidarios podrían anticiparse el día de hoy, ya que la doctora Susana Correa y Bancolombia también nos confirmó que estaban autorizados para mañana. Pero efectivamente los pagos iniciaron inclusive, les había comentado por Banca Mía, o sea que no tardan en empezar por otros bancos como lo es Alamano, Necky, David Plata, Bobi, algunos se anticipan el día de hoy, no todos, para que lo tengan presente, si no les llega hoy 27 de diciembre les llegará mañana o pasado mañana. Recuerden, no olviden regalarme el like. Bueno, pónganme cuidado, vamos a compartir la información. Hace pocos minutos pues me estaban compartiendo ya pues por Banca Mía, varios hogares pues que les está llegando, mire ya me llegó María del Mar, Perea Mosquera, dice ya me llegó, ahí está el pantallazo. Bueno, de 520 mil, pues tal vez tenía de pronto más incentivo y pues les llegaron los 320, porque es enero y febrero anticipado, 320 mil les llegó a Jaqueline Pérez, un cordial celomar, aquí me gusta. Bueno, aquí está, sí señor, Luz Adriana Velásquez, me acaba de decir que efectivamente miró su cuentica y están los 320 mil pesitos. Bueno, y ya por aquí también, vamos a ir por aquí abajito, la que publiqué fue Anita Ardila, dice ya están pagando por Banca Mía, gracias a Dios vamos a darle like. Entonces quiere decir que a esta hora de la tarde, 13 y 15 pm, ya empezaron los pagos. Estén consultando porque acabé de publicar lo siguiente. Dato importante, a los hogares bancarizados que no les llegó el giro 2021, deben estar pendiente en su misma cuenta, porque no tuvieron rechazo, ni los enviaron por Super Hero, si no les va a llegar, sea anequo a la mano móvil donde usted reciba, su incentivo le va a llegar 20, 21, 22 y 23 a 640 mil pesos autorizados. ¿Por qué lo sé? Pues ya hablé con varios hogares y me informaron eso, que todos van por la misma entidad bancaria. Mira, aquí está Banca Mía. Bueno, ya empezaron los pagos, vamos a mirar el Twitter. Aquí me estaban comentando también, Betty Arbolea Díaz, un cordial saludo. Le llegó también los 320 mil pesos. O sea, quiere decir que por todos lados ya me están informando que le llegó Wintour ABC, me place informarte que Banca Mía comenzó a pagar ingresos solidarios. Gracias por su fortuna información. Entonces vamos a retweer que Dios la bendiga. Entonces es importante que estén revisando sus cuentas. Vamos a que Dios te bendiga. Entonces, por favor, revisen sus cuentas. Pues importante los que les va a llegar 640 mil. No se preocupen. Más tarde pueden seguir los pagos. Lo importante es que ya los bancos tienen el incentivo para empezar a dispersarlo en todas las cuentas bancarias. Así que, como siempre, también es importante que, por favor, los que tuvieron rechazo o fueron excluidos, es importante que ingresen a la página oficial de Ingreso Solidario. Esta es. Se puede consultar ahí si tiene algún giro disponible o comunicarse al 018-095-1100. Lo puede hacer inclusive hoy mismo, mañana o pasado mañana, para que valíen su hogar si tuvo un rechazo o tuvo una exclusión o efectivamente le va a llegar por la misma entidad. Entonces, recordándoles siempre que estoy para servirles, recuerden que Wintour ABC una vez más está aquí trayéndoles información oportuna. Me comentan, por favor, si les llegó el incentivo ya por banca mía y si no, pues les llegará más tarde o el día de mañana o otra entidad porque puede que llegue por otra entidad. Cuídense mucho.